Me ha quedado enganchado Va, vamos Para el punto Yo tengo el juego en inglés Que gracia, eh Piso picado Lelelelele Que rata, no me ha dejado Dejadme las armas que hay aquí dentro Pues no hay ninguna, por cierto Te la he dejado picada Vamos a pisos picados Hay gente En la torre nueva hay gente ¿Aquí? Pues la gente A ver mi agilidad La ves? Construyendo están arriba de la torre tocha Vamos a campear aquí chicos, venir No, que no, que no Yo voy a pelear Vamos a campear Oh no, chicos, mi sitio Mi mejor sitio A campear No me seas rata, Mark Que me maté dos kills en ese escondite Te lo prometo ¿En qué sitio? Venir, venir No No Y te vas pa' aquí Chicos, ¿a dónde estáis? Hugo, mírame a dónde estoy yo Este es el escondite Yo no entro Tú sal, Harry Carac, sal Que ya quiero salir Quiero salir, cabrón No puedo Yo no soy Sal ¿Alguien tiene fusil que yo no tengo? Sal, Mark Sal ¿Ves? Y después Y después Tú, tú, mira, sal Tú salta Salta de parante Te vas Saltas Saltas Y brrr Y ruseas Oye, ¿alguien tiene un fusil que yo no tengo? Me voy a esconder aquí como una rata Ya, tío Aquí vemos Hostia Que hay una rata allá adentro Con una cloaca Como tú Y como tú A mí no me llaman rata en el cole Hugo Me estáis contando Ay, ¿alguien tiene dos fusiles para darme? Que no tengo ni uno Yo tengo ese Vamos pa' fuera Tío, no rompas eso, tío Ahora te jodes Que ahora me escondite Mira, por tonto Acá, ha ido muy bien Oye, ¿creéis que nos van a matar? No No Con mis superbombas perdidas, no ¡Oh, que hay luta aquí! Cabrón, ni cojáis las pistolas duales Dejarme algo Oye, ¿me podéis dar balas de escopeta? Oye, ¿me podéis dar un fusil que no tengo? Joder Aquí, Marta, aquí abajo hay una Aquí abajo hay una azul Chicos, vamos aquí que hay globos Uh, los fusiles que hay ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que yo tengo globos aquí Nos vamos con esta lanzadera que hay por aquí ¿Hola? ¿Hola, bro? ¡Correr, que aquí hay lanzadera! Vale, ¿dónde estamos yendo? ¿Pero tú dónde estás, Marky, locuras? ¡Uh! ¡Hugo! ¡Abajo del todo, corre! ¡Joder! Oye, ¿queréis ver alguna cosa épica? Mirad, miradme arriba, miradme arriba Estoy arriba, ¿no? ¡Dios, el punto! Por eso Por eso Como yo tengo globos voy a compartir, ¿eh? Hasta aquí donde yo llegáis, ¿no? Os dejo a cada uno un globo No quiero globos, gracias Vale, Hugo, ¿quieres un globo? Yo sí Sé que me vais a adelantar Pero me da igual ¡Eh, hay un tío ahí! Ah, ya No le vamos mejor Porque al final Mejor Mejor no llevará una trampa, ¿eh? Porque ahí hay una casita Con trampas A lo mejor Vamos a por él Sí, sí, sí Que es solo uno, creo Y se están peleando, creo No, ha destruido un globo Dorado Ah, es verdad Que había un globo Pero primero entramos al punto, ¿eh? Pero no vaya mucho a full Porque la tormenta la tenemos en el culo Bueno En el culo, culo, no Ahí hay gente Vale, puedes salir por pata Y ir para otro lado Sí, sí Mejor no vayamos Que encima tiene lanzacos Dios Nos vamos de un babo Que tiene súper buenísimo loot Nos van, nos van a jugar Me he quitado 44 Pero Hugo, aquí tenemos gente Espérame, creo que sea justo La verdad Detrás Ahora que cabrón de mierda Vaya lío Que rata Joder, tío Vaya luz que llevaban Los cabrones Oye, ¿me podríais Haber dicho que tenías Una trampa Que tengo un desafío? No Malo Tú cúllate a Harry Crack Noob Que eres más malo que la peste ¿Eh? Que eres más malo que la peste Marc, ponte líos Ya, ahora es que lo Es que lo Es que lo Es que lo que iba a hacer Y tú eres un rata Y tú eres una cloaca Rata Capixaca Y tú eres un copión Marc, Marc No hables Porque a ti te llaman rata En el cole No, no hay nevidad Pues a él A él le llaman pichurra Y rata A mí A mí A mí A mí A mí A mí ¿Sabes cuánto me queda Pa' tener el gris? ¿O el blanco? Menos 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 De 250 ¿Qué dices? A mí me queda A ver cuánto me queda a mí Es que me voy a asustar A mí me quedan como Cinco mil Y a mí A mí me quedan A mí me quedan A mí me quedan seis mil Cinco seis A mí me quedan cuatro mil Y seis mil A mí cuatro mil y algo Bueno Hugo, tampoco Para ser chulete Con la skin gris Rehielada También no No es ¿Sabes? Yo no me estoy haciendo el chulo Solo te estoy diciendo Lo que me queda Ya, pero Si te vas a creer el chulo No te lo creas Uno Que el amor Es tropecado Como dobladrón Es un secreto Bien guardado Menos Estima asegurado Oye A ver Enseñame Oya Yeti ¿Podrías poner La skin de Rehielado rojo? Enseñarme Una skin Que creéis Que no tienen Los demás Hugo Tú primero Una skin Que creas Que no tenemos ¿Yo? Sí Hugo Vale No la tengo No la tengo Ahora yo Vale Sí No la tengo Claro Esa es de salvar al mundo Claro Yo no juego Salvar al mundo Ah Yo Yo puede que la tenga Yo puede que la tenga Mañana Y yo Mi padre Puede que me compre El de este Y yo creo Que vosotros No tenéis Esta skin No ¿Qué? Mete partner Eres un mete partner Omar Omar ¿Has visto En el video Que te he enseñado Las gallinas esas? No dice nada Qué lindo Qué lindo TROPECAAA En el Fuerza Un galón Hay un destino Seguro No 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 Ah Se llama Enrique Ya mejor que tú Omar Porque fue Eh Marc Marc Eh Que sepas Que no No sabes si es más bueno Porque Eh Juega en ordenador Y el Omar juega en play No se puede No puedes comparar Ya Pero Él lo había jugado Conmigo Buenísimo Ya jugó En PC Es verdad Ya Cura ¿A cuánto pin vas Enrique? Eh Pues La verdad Poco Y yo 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 también El Omar Seguro que A tres millonarios La palabra ¿Alguien en este baile? No No ¿Por qué se la atiendo Hijo mío? ¿Y este? Hacer baile Hacer baile Que creí Que no Es mi mal Es mi Pues este A ver Espera Espera Yo Había Un de acción La caliento Al dorador La Dice por favor La caliento Es el radio Si no Si no Tiene la atención Enrique Bebías en Madrid ¿No? Enrique Bebías en Madrid Enrique 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 Solo podemos hacer baile Que creemos que los demás no tienen ¿Vale? Vale Este Vale Ahora Ahora yo tengo dos El electric Que no me guardo la palabra ¿Que lo tengo? Y Y este Cabrón Contar que a ti No te escapa Que no me guardo la palabra Pero Enrique ¿De dónde? ¿Vives en Madrid? Vamos a pisos Con dos huevos Un secreto Bien guardado ¿Saltáis o qué? Eh Pero Enrique ¿A dónde vives? No te lo voy a decir En Madrid Claro No En Madrid No Pero si lo sabes Pasa Enrique Enrique No 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 lo quiero decir Porque es restringido No quiero saber Donde Donde Vives Tampoco se lo digas Enrique No lo voy a decir Que vivo En este Un meño Sabe de Enrique Es muy rogastilla Toma Solo digo Solo digo Una cosa Vivo en España En Madrid En Madrid Me acabo de cargar un tío Vale Vale pues muy bien Vale pues muy bien A pico Vale pues mejor Vale pues mejor Yo ya con un bulón No lo voy a dar Solo digo Que vivo ¿Eh? Dárselo a Enrique Sí No porque estoy muerto Tengo gente Mira la vida Mira la vida De lo mal Eh El lute Eh El lute Para mí Yo no tengo arma Toma Enrique Para ti No Omar Dárselo a Enrique La escopeta Oh Una pistola pesada ¿Alguien creó una pistola pesada? Yo no tengo una pistola Vos que me la cambies por algo Vosotros tenéis el balón de fútbol Mark Mark Que la cambio por una escopeta azul Vosotros tenéis esto ¿Ese balón? ¿Qué balón? Ese El de Mark El de El de fútbol El balón de fútbol El de fútbol de americano Es Eh Mark Una escopeta azul Me la cambias Sí Va Vale Enrique Espérate Sal Ahora corre Mark Suelta la Te la cojo Y te doy No, no, no Mira tú me la das Y yo cojo la escopeta Por la pistola ¿Vale? Tú sal Joder Pasa Dame la bala Mark Porfa Todas las Todas las que tenía Tú, tío, Mark Oye, tío Oye Ahora está todo Son 11 De escopeta Y las 6 Las escopetas Las escopetas Tú, mi, vale Yo ya la he soltado Yo ya la he soltado Sí, sí Con el tropezcado Bien guardado Parecemos unos gulazas Cogiendo material Ya No, que mejor Champaña Totón Tocolates Tío, que Parecemos como ¡Uuuh! Nuestro Mechmel Es nuestro material El Thanos Lo reventamos Con los huevos Este chaval Tiene algún problema O que no se va a ir Tocolago Una mierda Para ti O más Es que Ni se 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 Rie Yo ya Yo ya lo he hecho Yo no Los estoy buscando ¿Dónde los he encontrado? Os dais cuenta Omar, yo he petado Yo he petado Que estaba aquí Oye Os dais cuenta Que nadie está Aquí O sea Que nadie O sea Que parece Que no tienen miedo ¡Ugo! Sí, aquí Ugo ¿Dónde estaba el globo? Ya le he petado Yo Ya, pero para saber Aquí, mira Encima de aquí Aquí, ¿no? Aquí arriba Aquí En el molino Arriba del molino Vale Que Yo antes lo había visto en YouTube Pero me lo he olvidado Gopetarlo Yo estoy siguiendo ¿Alguien quiere ir conmigo Con Quad? Yo Igual es Mar, ven a buscarme Vale, déjame Déjame Yo me voy a lutar Este cofre Hugo, ¿quieres algo de aquí? Te lo regalo Como Como el Quad no tiene él Oye, no Ya está Omar Te voy a expulsar Ay, te miedo Marc, si lo expulsas Me voy con él Ya, pero si coge el Quad Y se va Pone tu nombre El Quad Bueno Omar, ven a buscarme Hugo, toma Un fusil Un fusil azul Bueno, yo se la cogí Yo ya tengo un azul Hugo, azul Omar, ¿tienes granadas? No 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 Es larga Yo sí Omar, un momento Que voy a coger un poco de material Déjalo Si se cogen el Quad Me da igual Que se lo queden Omar, vamos a reventar el Quad Es 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 Mío Inténtalo Oye, tío Te lo juro Como tengo daño por caída Soy gilipollas Seré gilipollas, mongolo Pues no vuelvas Te lo juro Eres más retrasado Hugo, entra, entra Ven No Te digo que no Mongolo, el tío, el nota ¿No eres amigo? Del mar ¿Me llevas el daño por caída? No, no, no Yo hago como no eres por sus Tú, nos vamos nosotros ¿Por qué? Tío Es que ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Tirándonos para arriba Y porque tenía un botiquín No, no se muero de encima Porque puso la botiquín Y romperlo No, no No, no Ahora Soy el líder Me voy Me voy Y te quedas con tu amigo Venga Tienes que lo que vas Luego no me ha dicho Que la cara No te ha aproximado A mí me da igual lo que dice Pero tú eres el doble rata Pero más te gustaría Pues sí Más te gustaría Tienes que están personas en medio Ya, ¿dónde has dejado el tío de aquí? No, Mar Destróza el cual Destrózalo No, no Yo muy Tengo muy paciente Tengo Tengo Hugo, te lo cojo Hugo, detrás Y se sube en Mar Déjalo Ole, otra escopeta Azula aquí arriba Mar, dame balas de escopeta Ya, Hugo Te la había dejado aquí Porque yo tengo la nueva Omar, tío Bájate Y así me ha mostrado Sí, Omar Llévame Llévame hasta aquí Te llevo hasta Sí, te llevo hasta ahí Y luego ya no le cojo la luz Ya está No da igual Omar Ves a recoger al otro Al Enrique No, no Yo no No, ya me las Tranquilo Ya me las apaño yo solo No, que no A ver El Hugo no quiero, Omar, tío Que no Que para eso me voy Es que tú no podrías Como sabes, Omar Mandar como la vida del Hugo Y tampoco me he mandado Oye, tenéis una trampa Vale Sí, yo tengo una Yo también Es que tengo un desafío Toma Hugo, se lo doy yo Bueno, te la doy yo, Hugo Gracias Me da de la escopeta, porfa Toma Todas las que tengo Gracias Gracias ¿Alguien quiere materiales aquí? Madera que hay un montón Son mi Hugo Mara Cosita Mar, tío, ¿para qué lo tiras, tío? ¿Para qué lo tiras, tío? Yo lo saco No, tío No, tío, que Lo queríamos usar Oye, Omar Sí Tírame por los aires Hugo, coge mis materiales Que dejo aquí No, pero que no Hay que me tirar Tírame, me lo merezco No, no, por ti, tío, no No, no, porfa, Omar No lo hagas Me lo has dicho Lo he hecho Otra vez Hasta que me mate Hasta que me mate Y no me reviváis No, no, te voy a revivir, eh Yo te revivo Tío Me da pena No, no No, tío No lo hagas, porfa, tío No lo hagas No, tío Al punto, chicos Vamos para el punto, tío ¡Apártate! Ahí, está bien Y para eso lo rojo Vale, vale, vale Tranquila Mar, pilla mi mar Que tengo un montón aquí Mira, ven, Mar, Mar Cogemelo si quieres Oye, no, tío Porfa, no te... Ven para aquí No te mueras Joder, me da pena Estos que te quieren morir Que no queremos con uno menos Porfa, tío No, no mueras Bro Come here, please No me queda Ahora Un momento que estoy aquí Mar, me da un poco de mar Que tú tienes un 999 Chicos, a qué lanzacohetes Esto es lo nuevo Ah, yo me quiero Yo sí que quiero lanzacohetes Bueno, no, te lo doy No, si lo tienes tú, no Da igual, da igual Quédatelo, quédatelo Tranqui, tranqui Tranqui, bro Mira, de recuerdo Aquí estaba El... La boca A Hugo, no querías Balas de escopeta Toma, Hugo Palas de escopeta Toma, no las coges Vale, vale Hugo, toma la bala de escopeta ¿Qué le podéis hacer a vuestros enemigos? ¿Cuántas de vosotros? Pues enseño una cosa que le podéis hacer a vuestros enemigos ¿Cómo? Omar, déjame la madera que te dejo Haceis esto A ver, hacéis esto, ¿no? Y luego, aquí al lado Esto de aquí No lo editéis ¿No lo editéis? Hacéis Esto La tormenta Me voy Esto Y lo juntáis los dos Y ya está todo guapo Mira Lo juntáis Vámonos ya Vámonos para el punto Es una L Ya, ya lo sé Omar, coge la madera que te dejo No, no, no puedo Está en tu casa Ya, yo también dejo, ¿eh? Madera ¿Alguien tiene balas de fusil? 592 Yo no tengo munición Un drop, me lo pido Bueno, no vamos, no vamos Que puede ser una trampa Ya, ya Vamos para otro lado Pero también Pero estamos en el punto Igualmente si pillamos el drop Y que le pones en una trampa ¿Qué va? No sé yo Si se da una trampa Imagínate que son los nuts ¡Revisar los arbustos! ¡Revisar los arbustos! ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú! Bueno, está Chicos, tengo a Greta, ¿eh? ¿Yo? ¿Vosotros qué tenéis? Toma ¡Ey, tú! ¿Qué necesitas? ¿Alguien quiere? ¡Eh! Subiros para arriba Que vamos a campear ¡Ven! ¡Holemos! ¡15 personas en este punto!